Yo creo que es una gran oportunidad para visibilizar todas las mujeres, cada una en su rama profesional, ponerlas en valor, reunirlas y generar este debate de hacia dónde vamos las empresas en este ámbito. Yo creo que la principal barrera somos nosotras mismas. Al final las mujeres tenemos que creérnoslo, tenemos que hacer una opción personal y profesional que sirva para eso, para estar ahí, para poner un pie en el mundo profesional que nos permita avanzar y cada día más. Yo creo que vencer la barrera, y se han hecho muchas cosas que nos permiten que hombres y mujeres concilien a la vez, con lo cual esta etapa de nuestras vidas, que si o si pasamos todas las que hemos querido tener hijos, pues se aminoren, digamos, precisamente con esto de la conciliación de los hombres. Nosotros somos una empresa mayoritariamente formada por mujeres, de hecho hasta hace dos años había un hombre y el resto éramos todos mujeres, ahora hemos ido creciendo en los últimos años y ya son cuatro los hombres. Al final la impulsión de la igualdad entre hombres y mujeres parte un poco de nuestra cultura y también de estos retos. Es decir, nosotros hemos tenido mujeres, yo siempre digo que en FB tenemos muchos nietos y muchos hijos, porque tanto hombres como mujeres que han tenido hijos y que han estado en esta etapa han podido conciliar y de hecho ahora tenemos un hombre con reducción de jornada por maternidad, con lo cual hemos normalizado muchísimo esta situación. Entonces ya es un tema muy intrínseco y muy cultural de nuestra organización.